Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y yo quiero dedicar hoy el programa a Francisco José Roldán Gómez y que sepa que tengo todas sus cartas, es imposible, nos llaman tantas cartas, pero aquí en este sobre tengo todas sus cartas y también su libro y que tengo muy en cuenta pues todo lo que nos dice desde aquí, hoy vamos a hacer esta dedicatoria especial a Francisco José Roldán Gómez y para seguir vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está un doctor en periodismo como es el señor Fran Trejo por eso es importante hoy su opinión, señor Fran Trejo, usted que ha estudiado, es doctor en periodismo ahora existía, ahora ya no sé si existe periodismo pero ahora va a ser Bolaños el que le diga a usted si está doctorado en periodismo y puede ejercerlo o no yo pensé que me lo decía la constitución española, yo siempre he pensado que los periodistas éramos licenciados y que teníamos recogido una serie de derechos en la constitución española y no en un gobierno presuntamente democrático como es el que tenemos hoy en día en España, yo creo que la constitución lo dice muy claro en el artículo 20.4 de la misma y regula la profesión periodística, la libertad de expresión creo que esta ley de la cual han hablado hoy y después del consejo de ministro lo primero que vulnera es la constitución creo que la profesión periodística debería de unirse va de menos a más yo creo que hoy es un día de rabia nacional un día más y que hay que quedar esa indignación en la gente el hecho de que no esté mostrando indignación no quiere decir que esté nos está maestrando ya enfadado con nos está maestrando Sánchez o sea, nos está haciendo tantas que ya no lo ruego creo que si estuviera maestrándonos no estaríamos aquí esta noche eso es para empezar, porque aquí venimos a contar hechos y a contar verdades y a opinar sobre los hechos que acontecen día a día nos gusten más o nos gusten menos nos afecten más o nos afecten menos yo creo que lo que ha ocurrido hoy en el Palacio de la Moncloa debe de poner a la profesión periodística en pie de guerra y además unida porque si hay una profesión que esté dividida en España es la profesión periodística eso lo sale aquí Javier y lo sabe usted mismo que también lleva dedicándose a este mundo en este mundo bastantes años yo creo que hoy lo que se produce es un grave ataque contra la libertad de expresión y contra la prensa los periodistas y aquellos que se dedican también a opinar libremente y además lo más grave de todo esto no es porque la prensa haya dejado de hacer su trabajo sino viene motivado por ello mismo porque la prensa libre e independiente está haciendo su trabajo esto no es una ley nacional no es una ley estatal no es una ley gubernamental es una ley personal es una ley personal que está buscando crear una cortina de humo sobre determinados casos de corrupción o de presunta corrupción que se están dando en el entorno de la familia del presidente del gobierno además es tan grave es tan grave y lo publicaban estos señores de Jepty Perrier que que si se demuestra lo que está ocurriendo estaríamos ante un Sánchez Gate ante un Sánchez Gate y este señor debería de salir de Moncloa pero ya pero ya y yo lo que sí que que de forma velada lo decía hace un momentito hago un llamamiento a la profesión periodística para que se una a los periodistas serios y rigurosos a los que opinamos libremente sobre hechos hago un llamamiento de unión y también hago hago un llamamiento para que nos unamos y podamos luchar contra este tipo de medidas bueno amigos ahí tenemos las palabras de Fran Trejo y vamos a presentar a nuestro querido señor Jara don Juan Jara miembro fundador de la plataforma Mateo buenas noches don Jesús buenas noches un placer tenerle aquí como siempre es un placer estar en esta casa le voy a hacer un resumen nos dan un cucherazo nos meten la amnistía por la puerta atrás nos prostituyen en el tribunal constitucional tenemos a los terroristas paseando por la calle tenemos a los comunistas apoyando el genocidio de de Venezuela tenemos a los golpistas por la calle y a ella lo que faltaba es que cuando se pone a investigar la corrupción de la señora de Sánchez van a por los jueces y para el medio de comunicación que lo destruyen o sea que lo investigan esto esto ya no tenemos que decir vamos a Venezuela no es que ya estamos en Venezuela es un proceso bolivariano estamos hablando de un partido de Sánchez de un partido chavista directamente y esto ya no es una democracia y con el silencio total de la oposición porque no se ha escuchado a nadie salvo a la señora Ayuso el resto de la derecha no está ni se le espera de hecho estamos en la peor de las dictaduras que es la que tiene la apariencia de democracia es decir cuando no hay garantías jurídicas cuando el Estado puede hacer de las suyas diciéndole a un periódico esto altera quebranta el orden público a un medio de comunicación sea en el formato que sea automáticamente eso ha convertido de facto a ese medio en el trafda cuando de verdad la prensa adquiere todo su sentido es contra el poder criticando al poder examinando al poder si amordazamos a la prensa eso es digamos el lacito que Pedro Sánchez el chularca de la Moncloa le está le está poniendo a un golpe de Estado endiferido que lleva dando 5 años esto es un golpe de Estado a lo mejor dentro de 3 meses no podemos decir esto sin que nos detenga la policía nacional y esto es gravísimo usted y yo y nuestro ilustre aquí aquí ya hemos tenido furgonetas a las 2 de la mañana con las luces largas e intimidándonos y nos han perseguido en un estado antes o sea es que ahora ya le van a dar cobertura legal para eso efectivamente y en plan de broma pues yo siempre que tengo oportunidad cuando el teléfono empieza a hacer cacharreo raro digo pues ya estamos pinchados entonces empiezo a insultar a todo el consejo de ministros de los 4 que hacen algo porque todo lo demás solo que cobran o sea estamos asistiendo a como sistemáticamente por eso hemos creado en media docena de locos maravillosos Plataforma Mateo como nos intentan arruinar a la clase media española que no tengamos capacidad de ahorro y cuando tienes ahorro te los confisco por un camino o por otro en la cuenta corriente o diciéndole a la empresa que te da de comer este señor es un evasor fiscal esto lo he visto yo esto no me lo está contando nadie y esto está pasando con María Jesús Montero con la sevillana que le da a dedo las delegaciones de la SELUE a sus amigotes en Burgo Segovia Sevilla etcétera que ya está Teoyepti trabajando muy de cerca en eso esta mañana lo he podido ver sin que me sorprenda más que la propia decir bueno también ahí pero voy a ver la fraude como una poca cuando sale este señor es que es que en cero coma yo creo que no hay ni un tigre tiene los reflejos de esta tía a la hora de que él coge aire y ella aplaude es brutal brutal pero yo quiero hacer una pregunta aquí o sea que hay una institución que es un jefe del estado que ni está ni se le espera pero hay unos empresarios del IBEX 35 que ni están ni se le espera hay unas fuerzas vivas que ni se están hay verdad que hay empresarios que están implicados en esto esto sí que decirlo empresarios importantes que están implicados que quieren a su nación pero yo lo que veo es que donde está su majestad el rey cuando está viendo que se está dando un golpe de estado que nos están cociendo como la rana como la rana y que estamos ante un ante un tipo abiertamente que quiere crear un estado bolivariano como en Venezuela sin más sin menos hombre sin ir más lejos una de las cosas que se propone hoy en el Consejo de Ministros de España es poder escupirle al rey sin que tenga ningún reproche penal así es oiga pero esto donde se ha visto pero que el rey se deja yo creo que el rey se deja muy a su pesar o sea yo tengo es que le está abierto les abre las puertas de la ciudadela o sea le está abriendo las puertas de la ciudadela día sí día también tenía que decir o hacer algo estoy de acuerdo o sea es lo que me pide el corazón la cabeza me dice que realmente debe ser mucho más difícil de lo que parece y estoy seguro de que se hace más de lo que se aparenta se hace mucho más de lo que la gente sabe lo que para es que no se puede el rey no el rey ha dado varios desplantes a esta pandilla de golfos a esta banda de delincuentes este mismo verano se ha ido a viajes solos sin cobertura ministerial lo cual desde el punto de vista protocolario es como un penalti en fútbol es una cosa gravísima pasa que tenemos al enano coñón este del alvarez que esto es un sinvergüenza integral que es incapaz de decir dictadura en la misma frase que venezuela pero usted que valientes sois con los dictadores muertos y que cobardes con los que os pueden traer maletas si la gente lo observa si lo verán los que nos escuchan no nos ven al rey últimamente va completamente solo a cualquier acto el rey lleva ya no tiene no tiene es decir va un subsecretario o algo así para cumplir el expediente pero no va nadie con él es la guerra contra la corona no contra el rey contra la extinción de la corona que es lo único lo único que queda ahora mismo en España que todavía podría resistir porque es una cosa que mal que le pesa a Sánchez pues el público la aprecia y todo aquello que vaya contra la extinción de la corona yo creo que es lo único yo creo que hay empresarios que hay muchos ciudadanos de avión hay muchos jueces honrados fiscales honrados por supuesto a nivel institucional a nivel institucional pues parece que Enriqueta Chicano va a pegar un corte de manga a Chularca a ver si a ver si es verdad a ver si es verdad yo tengo mi duda yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier que a veces se dan pasos y no nos damos cuenta de todo lo que hay bajo el suelo o soterrado pero de vez en cuando también hay que dar un pasito al frente y decirle a la sociedad de alguna manera porque ellos saben hacerlo el rey Juan Carlos lo hacía muy bien la reina Sofía lo hacía muy bien y aquí lo único que vemos es la carita de complicidad de la mujer de Felipe VI con el propio presidente del gobierno y ese tipo de cuestiones asienta muy mal en España cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo y hay muchos sectores de la sociedad que le están diciendo al rey que diga algo al respecto yo pienso desde mi propia opinión que debería dar un pequeño pasito ojo me refiero a decir señores no están solos algún mensaje de los que ellos saben si ya lo ha hecho más claro no ha podido ser el rey ya más de lo que hizo es decir salvo que se rasgue la vestida salga ahí delante de un micrófono y diga me voy a rasgar la vestida Javier el otro día por ejemplo y lo que no debe consistir una jefatura del estado y debe pegar un tirón de oreja cuando se abrió el año judicial en el consejo general del poder judicial las barbaridades y aberraciones que dijo el fiscal general del estado pero es que se lo están diciendo en su propia cara dentro de un discurso puedes meter una frase pueden meter una frase el rey está en su sitio son los otros los que son unos macarras pero no se trata de que el rey esté en su sitio se trata de que hay 47 millones de españoles de los cuales hay 20 millones que están desesperados y que necesitan que se les ilusione don Fernando Sánchez buenas noches ¿cómo está usted? hola buenas noches don Jesús Ángel y compañía encantado seguro que se estaba retrociendo usted las tripas cree usted que ante este ataque a la libertad al estado de derecho a la nación que está está sufriendo España desde sus mismas instituciones podridas prostituidas mancilladas por Pedro Sánchez el jefe del estado el jefe de las fuerzas armadas tendría que decir algo más bueno yo creo que ya ha expresado esa opinión por activa y por pasiva en diferentes momentos de verdad y ante diferentes circunstancias la última pues ante el hecho de lo que sería un nuevo asalto a la constitución por la puerta de atrás aprobando si se llega a aprobar que parece que puede ser complicado el concierto pactado con Esquerra Republicana en Cataluña verdad que de hecho supondría la ruptura de la caja única es decir Sánchez está cometiendo verdaderas barbaridades que están contra la constitución y que el rey está facultado para hacer más por supuesto que está facultado por diversos artículos de la constitución que he venido reflejando desde aquí desde en tu cadena Jesús Ángel y también en los periscopios verdad entonces bueno ahora por supuesto que puede hacer más y hay situaciones es que nosotros pensamos tiene que firmar todas las leyes bueno hay muchos juristas que piensan que sobre el derecho de gracia la potestad la tiene porque lo pone en la constitución el rey pero es que además estoy viendo o sea que hay una cierta complicidad y no solamente de como habéis mencionado antes por parte de la de la reina consorte de Leticia de esas miradas cómplices o sea complicidad evidente con Pedro Sánchez porque por ejemplo cuando Sánchez estaba moviendo todo el tema del Estado palestino el rey hizo una intervención que vamos es que está fuera totalmente de su cometido ahí sí que tenía que haber estado callado o sea salió en una intervención diciendo que bueno que era necesario apostando por el Estado de Palestina no exactamente la misma línea que Sánchez cuando Sánchez más estaba impulsando esta situación en Europa con escaso éxito por cierto entonces que el rey entre en este terreno de política internacional eso sí que no tiene sentido sin embargo lo hizo y además lo hizo en la misma sintonía que Pedro Sánchez otro ejemplo cuando Sánchez empezó a lanzar el tema de los pulos y dijo que es la desinformación y la desinformación pues en uno de los en un acto aprovechó el rey para hablar pues de lo grave que era para la democracia la desinformación que no nos dicen además qué es la desinformación porque quién nos va a decir qué es desinformación el rey o nos lo va a decir Sánchez y lo hizo también en la misma sintonía de Pedro Sánchez ¿no? El otro día parece ser que bueno por una noticia que daba de Confidencial Digital el rey emérito estaba muy preocupado por la situación de debilidad de su hijo y transmitió a su entorno en su entorno hay gente verdaderamente con poder en el digamos dentro de lo que es social poder económico poder de influencias porque bueno porque todo en vano es Juan Carlos I que ha estado décadas al frente de la jefatura del Estado y además viviendo situaciones pues muy comprometidas y muy duras que ha sabido llevar y yo creo que les pidió apoyar a mi hijo y a un momento casi desesperado apoyar a mi hijo yo creo que ve que Sánchez es capaz de cualquier cosa claro que hoy ha vuelto a perder en el Congreso no tiene mayoría pero claro el problema es que estamos dando por bueno que un una persona bueno el propio mira el propio ex periodista del país David bueno que está ahora presentando su libro sobre sobre la trama rusa ¿no? Alandete David Alandete ha dicho pues que le llamó Sánchez hecho un basilisco a grito pelado diciéndole que cambiara un titular ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea el presidente del gobierno llamando a un periodista dice para a gritos es una persona que pierde el control no puede estar está inhabilitado para estar en Moncloa está inhabilitado y una democracia normal pues tiene que tener los suficientes elementos de contrapoder pues para evitar que un personaje de esta naturaleza además rodeado de corrupción que está desesperado por controlar todos los casos abiertos y todos los procedimientos abiertos desde el poder porque maneja la fiscalía porque maneja la abogacía del estado porque maneja todo pues pues esa desesperación de que no quiere perder el poder ante una situación que está rodeado de corrupción pero de que estamos hablando aquí no se puede hacer nada ¿cómo que no se puede hacer nada? o sea él sí que puede hacerlo Sánchez puede hacer todo los demás el resto de las instituciones no pueden hacer nada hombre a otro con ese cuento a otro con ese cuento que yo ya tengo mis años como para 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 tener que comerme esos cuentos ¿sabes? si hay complicidad y hay complicidad pues la habrá pero a otro con ese cuento o sea de hecho hay un artículo de la constitución que además dice que ante un conflicto institucional el que tiene que arbitrar y moderar es el rey pero si aquí dicen que ante un conflicto entre Cataluña y España que así lo definen Pedro Sánchez y y bueno y Junts o el independentismo catalán el que tiene que arbitrar y moderar es un es un extranjero en reuniones en Ginebra y esto todo ante ante la cara del rey contemplando como le están volando la constitución en sus narices y diciendo no ya hace todo lo posible por favor por favor es que ya va o sea una cosa es que España se está encaminando hacia una piranía total como estamos viendo ahora de la mano de Sánchez que es que le da igual todo o sea es que ya hemos visto que es capaz de decir que el otro día dijo que el parlamento que que pintaba el parlamento que ya estaba él vamos vino a decir eso es que y bueno lo damos por bueno todo este hombre puede este hombre puede pisotear todo y los demás no que no es así que no es así que ya está bien por querer defender al rey dice no que tiene mucho apoyo bueno pues entrar en en el post entrar en en x y cuando lanza un post la casa real mirar las respuestas que tiene mirar las respuestas que tiene de la gente y ya veréis y ya veréis que cada vez el descontento es mayor y más creciente la preocupación de juan carlos primero yo creo que también era lógica estamos en en una deriva de un hombre que no tiene mayoría hoy ha vuelto a perder una votación en el en el congreso es la trífesimo quinta que pierde no tiene mayoría parlamentaria y quiere gobernar en una democracia parlamentaria sin mayoría parlamentaria esto es esto esto no puede ser o sea es que sencillamente no puede ser pero hay esto tenía o sea ha ido a más y cuando vas a más las cosas luego pues está más cortarlas cuando se quiso cortar el procés en Cataluña pues tuvo hubo que llevar ahí meses y meses en los barcos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional poco menos que al Ejército y cuando hacía dos meses antes o un mes antes decía bueno y qué quieres hacer mandalo al Ejército a Cataluña pues algo habrá que hacer porque al final ha habido que mandarlo no se mandó al Ejército pero bueno como si se hubiera mandado al Ejército todas fuerzas especiales de todos los cuerpos de la Policía Nacional de la Guardia Civil ¿Me escucha? Sí, ¿me oyes? Sí, sí vamos a terminar porque tenemos que continuar el programa me le tengo que despedir de usted Vale, no pues eso es un poco lo que digo que a otro con ese cuento a otro a mí no porque ya tengo muchos años a otro perro con ese hueso es lo que se dice a otro perro con ese hueso Don Fernando Sancho un placer tenerle aquí en el mundo Gracias, un abrazo muy rápido con este tema ya porque vamos a hablar de Begoña Yo lo que quería decir es una cosa lo que decía Fernando sobre el tema de los titulares del país saber de toda la vida del mundo sabemos que el país se ha hecho entre Moncloa Cerraz y la sede del país que venga ahora un periodista que ha trabajado para el país y a las órdenes de Pedro Sánchez a decir que Pedro Sánchez le daba órdenes es de ingenuo total mañana vendrá uno y dirá un segundo y dirá que en Moncloa hay un gabinete que prepara los discursos de Zarzuela que es verdad y vendrá alguien a decir pasa esto y todos conocemos A mí me gustaría decir algo sobre la corona Muy rápido muy rápido lo primero es decir en Twitter los comentarios que pueda haber están poniendo en la enfilada a su majestad pues lógicamente están animando a que se convierta el puchimbol de los descontentos yo lo que voy a decir es muy simple un país que sus políticos que son los responsables de verdad la oposición eso es importantísimo ese tema que acabas de tocar ahora la sociedad civil los grandes empresarios la crem de la crem la jet los académicos los filósofos las personas decentes si todo eso lo único que es capaz de hacer es señalar al rey yo sí que no me como se cuento entre otras cosas y a mí siento vergüenza perdón un momentito siento vergüenza que alguien me diga que no quiere comerse algo con perdón cuando yo estoy viendo que todo el mundo se está comiendo todo y ahora decimos no la culpa es del rey este país no tiene vergüenza es un país de cobardes de cobardes si eso va por mí si eso va por mí yo no he dicho eso un segundo porque yo ante todo soy monárquico cuidado y hay que criticar hay que criticar a la institución conociéndola pues no digo lo que hay en España en España no tenemos sangre en las venas y ya está yo creo que aquí sangre en las venas las tenemos y las tenemos todos y lo hemos demostrado no se está diciendo que el culpable de todo es su majestad el rey yo que llamo a los españoles es decir no, no el culpable lógicamente principal es Pedro Sánchez pero lógicamente y los que le votan y el abogado del Estado que no protesta y el fiscal que no protesta pero lógicamente y la oposición y la oposición que le hace el caldo gordo hay instituciones que algo tendrán que decir claro totalmente o sea ¿cuál es la función de la corona? la unidad de España si no hay unidad de España y no hay España ¿para qué queremos? ¿dónde está el líder de la oposición? si el rey hace más de lo que ya hay si lo sabemos ¿sabes lo que va a pasar? que se va a asiliar o sea el rey yo le digo inmólate inmólate si el rey se va que se tendrá que ir si el rey hace se tiene que ir eso lo aseguro y si no lo hace también no, no bueno yo creo que el pueblo Javier yo creo que el pueblo saldría a defender al rey hombre claro el pueblo va a salir a defender a lo que yo te diga bueno vamos a continuar con Begoña vamos a dejar a su mujer que dice la siguiente noticia el gobierno oculta si Begoña ha usado el Falcon tras admitir que va a viajes oficiales señor Jara esto de utilizar los Falcons para sus negocios particulares es una utilización de cosas del Estado de dinero público al servicio de una señora con un interés privado el otro día viendo este programa don Jesús un contortulio muy inteligente decía pero si es una choni si es un nini entonces tú tú le das a una choni y a un nini unos zapatos de marca y un Falcon son felices a robar a mangar a viajar si estos catetos no habían salido de aquí ¿cuántos viajes a Dominicana hay que están sin filiar? creo que eran 32 me falla la memoria a esta altura pueden ser ya 200 a Dominicana acuérdense del gesto a lavar dinero a lavar dinero hay muy buena lavadora o lo que sea entonces quiero decir con esto que realmente el abuso es integral de gente pues eso que se ha ganado lo que tiene a base de explotar sexualmente a hombres y mujeres y tiene un patrimonio inmobiliario que en Iguayomi pero yo le voy a decir unas cosas cuando le dé esta noticia se la adelante está usted preparado tengo chaleca antimarxista ustedes amigos prepárense porque dice nuevo documental de RTVE española Begoña Gómez una mujer hecha a sí misma Begoña Gómez una mujer hecha a sí misma no me lo puedo creer eso es verdad qué bonito qué poesía ¿verdad? para que después no digan que no hay altura eso es verdad es una noticia de hoy vamos a ver una mujer sí de hoy es una noticia de hoy si quiere se la leo no 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 pero si usted lo dice lo dice aparte ha salido impresa ya hemos cruzado una extraña línea podemos ir palabra por palabra una mujer dice el DNI que lo dice se acabó el tema hecha siempre claro descompuesta no está de momento no es putrilago moralmente sí a sí misma la mujer sin la ayuda del chularca esta no se consigue una cátedra ni en Beijing ni en la computencia ni en ningún lado ni viaja en avión privado que lo pagamos nosotros de nuestros lomos entonces como hecha sí no está contrahecha no es la Camboria pero vamos con bastantes operaciones de cirugía estética por cierto es evidente vamos basta comparar con las fotos de hace tres años con las de ahora que también la está borrando no sé si desde Ferraz o también desde Moncloa para que no se vea tanta la diferencia entre unos pómulos y una tocha y otra tocha es que es así esto es de Goebbels eso aquello decían una mentira no puede ser una mentira pequeña porque como toda la gente particular cuenta mentiras pequeñitas entonces no le conmueve es algo que pero en cambio una gran mentira una mentira colosal mostrenca eso sí porque dice no es posible que alguien tenga el coraje de mentir de esta manera a ver si va a ser verdad a ver si va a ser verdad y eso es lo que decir que esta mujer se ha hecho a sí misma pues espérese que vamos a seguir con otra noticia que dice la presidente de Radio Televisión Española se jacta de anteponer el perfil profesional de Begoña Gómez al de imputada señor Trejo es que al final al final le están dorando la píldora al que les da de comer y a quien la ha puesto ahí pero eso lo que viene a decir es en el declive que ha entrado Radio Televisión Española y que eso y nada pues es lo mismo si quieres que te diga es una barbaridad la mujer le está rehaciendo el gabinete de Moncloa es la mujer la que está rehaciendo el gabinete la gente no se lo cree el hecho de que haya echado el hecho de que haya echado mira a Oscar López y haya traído al que ha traído que yo no recuerdo ni cómo se llama el que ha traído es que lo que va a venir ahora mismo a España va a ser de los quemeres rojos es decir todos los académicos arrasando un país arrasando un país como los burros que son en el fondo es decir esta señora le ha calentado la cabeza a su querido esposo pienso es por un decir porque no la han defendido con la intensidad que debían haber defendido en el momento en el que estalla todo esto entonces ella ha debido estar ahí comiéndole la oreja y ha dicho estos señores fuera y ahora me traes a este que es al que yo he elegido porque este chico el que va a venir ahora viene a través de él vamos que vamos a ver un house of car es ella es ella porque tiene buena relación con él en el sentido educadamente y lo van a traer este es otro es un doctorado de estos un doctor que ha hecho el doctorado en Harvard en Oxford que ha estudiado no sé dónde en Matripo de No pero para eso podría haber traído a Zagra es como los politicones aquellos que había que estaban todo el día que decían la política basada en la evidencia o sea que usted está diciendo que Begoña Gómez lógicamente habrá tenido una bronca con Pedro Sánchez muy seria una gran bronca y le ha dicho oiga estos no me han defendido a estos me los quitas del medio no se lo dice así me imagino que habrá utilizado pues esa forma que a veces tienen las mujeres de hacer que hagan las cosas me voy a grito vete al sofá no vete al sofá y dice ¿te parece bien que se quede cerrando o tal? y dice sí claro cariño como diciendo como lo dejes te enteras entonces lo tienes que echar pero es que la remodelación es esa yo creo que si si se da estamos en manos de la Choni y del Nini si se da esa situación estamos igual que en House of Cards es decir ellos se van a decir es un mucho nivel bueno pero cógetelo por el lacasposo ellos se van a decir de la A a la Z porque lo que quieren seguir es en el colchón que cambiaron cuando salió Mariano su colchón es sagrado entonces para poder mantenerse en el colchón lo mismo que compro a 7 traigo a 17 si me tengo que quitar 24 pongo 32 y al final el gobierno más caro más asesores y me da igual que asesoren a la señora Gómez como el señor Sánchez un nombre hoy un nombre hoy de un chico Orioles no me acuerdo el nombre completo Orioles del mismo palo que el que va a llegar ahora de super asesor y tal de estos politicones que hay diciendo en un programa de televisión de estos de las generalistas diciendo en Prime Time diciendo que el problema es que en la sociedad actual las personas tienden a construirse su propia realidad a través de sus propias experiencias ese es el que ha hecho la tesis doctoral sobre la farsa sobre la mentira sobre el engaño los doctorados están muy devaluados y más Osfor y Harvard están por los suelos se compran los títulos es todo woke pero atención a lo que decía a propósito de la ley que va a hacer este borrico para acabar con la libertad de prensa decía eso entonces claro que es todo muy poroso y entonces entonces que eso de que la gente tenga su propia opinión da lugar a que tenga su propia realidad y eso es un peligro para la democracia es que lo he dicho pero fíjate perdón déjame terminar ya termino y para terminar ¿qué es lo que ha dicho? que por supuesto que todo el mundo está pensando en lo que está diciendo Pedro Sánchez porque tiene razón pero ese propio ese propio Oriol el propio el propio Oriol está diciendo que si tenemos capacidad de opinión somos un peligro el peligro es el que está opinando él ya está opinando y está diciendo que no debemos de tener capacidad de opinión con lo cual el verdadero peligro está en el tal Oriol claro que es un peligro primero que es un inútil vamos a seguir vamos a seguir amigos y vamos a seguir con esta noticia que dice el gobierno de Ayuso no despeja la incógnita sobre si llamará Begoña Gómez a la comisión ahí lo tenemos a la comisión de la asamblea de Madrid señor Jara ¿qué pasa al partido popular que a estas alturas de la película no llama ni al senado ni a la comisión de investigación de la asamblea de Madrid vamos el partido socialista el primer día ya estaría ahí la mujer de cualquier presidente de gobierno del PP ¿dónde su permiso para hablar? sí claro bueno cuando cuando un oficial le pide al coronel el permiso para hablar es que rompemos un poco las formalidades a ver el problema del partido popular es que tiene casi tanta corrupción como el PSOE no la tiene pero está muy lejos bastante lejos vamos a poner que sea una quinta parte ¿no? yo le diría que a lo mejor un 5% la corrupción del PSOE es el partido más corrupto de Europa cándido pumpido mediante hay demasiada corrupción también en el partido popular lo cual fragiliza al partido popular hasta el infinito a costa de España de nuestra democracia de nuestras libertades porque hoy el señor Núñez Fejo que salvo enfermedad que la disculparía salvo enfermedad tenía que haber salido a decir señores ABC lo que él considere igual que el otro que el guardabosque de Amurrio que debe estar por allí cazando ardillas lo de las ardillas lo digo por albise vamos no por entonces vamos a ver eso está bien claro o sea vamos a ver vamos a ver o sea no está Núñez en ningún lado y Abascal manda a Fuster ¿quién es Fuster? ¿usted es más de gaviotas o de ardillas? yo he votado albise Pérez tendría haber roto el corazón partido con sigilo 180 hubiese alcanzado la posibilidad de hacerlo porque con Fran Simón me une una honorable amistad y una afinidad en muchas cosas pero no estando Fran Simón activo he votado albise y me parece que está haciendo un papel muy decoroso a pesar de las dificultades dicho lo cual es que el problema es que la oposición está secuestrada por lo que el gobierno este gobierno que tiene en Ferraz un departamento de la verdad para soterrar socavar detonar los cimientos de la democracia a costa del buen nombre de unos otros fiscales comisarios de policía guardias civiles lo que sea lo que haga falta para que el Nerón Sánchez siga para adelante y como consecuencia de esto hoy tenemos una oposición ausente que si debería haber dicho cuatro cositas bien dichas porque está amordazando pues está amordazando pues la guardia civil como no sucumbe a las embestidas de Fernando en ese caso Juan yo te tengo que corregir un pelín porque Tellado ha dicho que ni ahora ni nunca van a apoyar ese plan ni esas 31 medidas que ha sacado hoy el partido socialista Miguel Tellado y no lo ha dicho Alberto Núñez pues no me vale porque lo que nos jugamos es la libertad de prensa que es el cuarto pilar hay que tener sentido la oportunidad como la tiene Ayuso que es la única que ha salido vamos a seguir y vamos a seguir atención con los audios amenazantes del diputado protector del hermano de Sánchez no te quiero aquí vamos a escucharlo yo lo que te quiero decir es que en este caso es el aviso definitivo hasta el miércoles si yo el miércoles no tienes presencia de aquí la renuncia empieza un mismo movimiento que quiero que lo sepas y a partir del miércoles empezarías a trabajar aquí arriba yo paso a favor de abajo y tú te subes ¿de acuerdo? pues entonces a eso es porque quieres que me vaya ya te lo he dicho te lo he dicho pero te he dicho que quiero que te vaya que no lo pongas que no lo pongas me cago en Dios que lo tiro que sé que me grabas que sé que me grabas me estás entendiendo que lo sé me cago en Dios que lo sé es que te crees que no lo sé es que te crees que soy tonto ¿qué coño quieres? ¿qué coño quieres tú? ¿qué quieres? ¿qué estás haciendo? ¿cómo que te estoy hablando? lo estoy hablando porque lo sé aquí se me estás amegazando se ha acabado se ha acabado yo no estoy amegazando a nadie no estoy amegazando te estoy diciendo que has incumplido con tu trabajo que no tenías que haber ido tú a verlo cada día y no has ido cada día como director como director de esta obra como director de obra ¿dónde está el nombramiento? como director como el proyecto como que sabes como que llevas años aquí y sabes lo que tienes que hacer o te tengo que decir yo o el maestro de obra cada día señor arquitecto venga usted por aquí señor arquitecto venga usted no sabe lo que está haciendo la obra venga sí señor de la mierda no sabe lo que tienes que hacer tú pues ahí tenemos al protector del hermano de Sánchez imagínense cómo serán las loncas de Sánchez yo pensaba que era Gila pero esto es esto de verdad pero esto esto está pasando esto pasa ha pasado ha publicado eso está pasando en qué manos estamos y la acaba usted de escuchar ahora mismo pero en qué manos estamos yo cualquiera que vamos a ver es que estos señores están manejando el país es decir el país que no es algo abstracto el país es precisamente que usted pues pueda ir a un supermercado que vaya a un trabajo que mañana no le atraquen que pueda ir por la calle que su hijo pues tal está en manos de gente de esta calaña que no doy crédito de verdad no doy crédito no no y además lo más lo más patético de todo el discurso que hemos oído es a mí no me mires sé que me grabas y eres tú el responsable eres tú el responsable eres tú y las formas y los modales y la forma de interactuar es decir eso en una empresa en una empresa es medianamente normal es que directamente Javier en una empresa como tú bien sabes si el directo si el el adjunto al director general no va a trabajar durante cuatro años va a la puñetera calle y no percibe 300.000 euros como ha percibido el señor Azagra eso de que no va a trabajar tres años no llega ni a las primeras semanas por eso te digo por eso te digo y aquí en este caso y claro y ahora te lo cargas al trabajador municipal yo para consuelo de de quien quiera consularse con eso con esta caterva de delincuentes inmorales y de gente de esta calaña gentecilla solo va a acabar que además está en cierre nos comentábamos entre bastidores el crack económico que nos que nos aguarda a la vuelta de la esquina el único que va a cambiar el signo es muy triste que el español españolito pero ya está draggy para ello para echar el guante cuidado reacciona cuando ya no tiene tiempo o sea perdón dinero para pagarse las cañas esta es la triste realidad sociológica de nuestro país si están bajando el dinero el costo del dinero en el Banco Europeo es porque la economía se para y se para y se para y se está parando y eso forzará a unas elecciones generales y un cambio de gobierno y un pucherazo dos porque entonces no cambiará el gobierno yo quiero que en un minuto porque no vamos a publicidad el señor Venegas explique porque ayer me explicó una teoría de que ya estamos en un crack económico o sea que ahora mismo está todo maquillado de crecimiento económico pero es falso explíquelo muy rápido si están hablando de un crecimiento de un 2,5 un 2,8 y bueno el 2,8 ya lo dice ahora el Banco de España que ya ha colocado otro mandado por lo tanto ese 2,8 lo dejamos ahí en la nevera un 2,5 y no es una teoría es una cuestión de números esto es una cuestión puramente de números es decir la propia Moncloa la Moncloa en su página web de gabinete de prensa lo tiene publicado desde creo que es de finales de no ya pasado 2023 en el que reconoce que España ha recibido ya en aquel entonces 37.000 millones de los fondos Next Generation ¿vale? entonces y en la propia Moncloa gabinete de prensa de Moncloa estima que ese dinero equivale a un 2,5% del PIB es decir que están presumiendo que el PIB crece un 2,5% cuando ellos mismos reconocen que han recibido un dinero que equivale al 2,5% del PIB es decir no hay crecimiento pero es que además es que además hay un espejismo que lo trae el turismo el sector del turismo ¿por qué? porque en 2023 se acabaron las últimas restricciones que todavía había de la pandemia dichosa y entonces el momento que ya se abre todo a nivel internacional no sólo hablamos de Europa ni de España a nivel internacional el turismo en España ha crecido un 17% que en realidad no ha crecido ha vuelto a donde solía a la origen es decir y ese crecimiento que no es crecimiento equivale al 70% del crecimiento total que puedan estos señores manejar es decir si tú descuentas eso y más factores que hay pero para no aburrir eso más eso solamente no sólo yo si un economista que es buen amigo mío y que es bastante conocido pero no voy a decir su nombre que no querrá estimamos que hay un ahora mismo en la economía española estaría cayendo a un 4% pues ahí le dejamos amigos según las estimaciones económicas de un economista de prestigio que no quiero decir su nombre está cayendo a la economía española a un 4% por lo tanto esto no es un cohete esto es un cohete de los de Mortadelo y Firmoy pero vamos a darles a ustedes un consejo porque además hoy es el día de la artrosis de la artrosis en las manos y queremos darle una recomendación a todas esas personas que sufren grandes problemas de dolor en las manos que no pueden tener una vida normal tenemos la solución tenemos la solución existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antifamatorios con no protectores terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de Relat Guanti Nanotec en sesiones de 20 minutos dan mensaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras los guantes de Relat Guanti Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama ahora al 900 700 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y recordad que todos los que llamen en nombre de Distrito Televisión tendrán un 30% descuento aparte de un tensiómetro gratis recuerdo el número de teléfono 900 730 122 los guantes que acaban con la artrosis en la mano y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a seguir hablando del atentado de Donatran y de lo que está pasando en Venezuela muy rápido Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en Plus Ultra en Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen